¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Y sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresará Si es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono Si mi pariente somos lo mismo a mi edad? Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre le mandan flores Y tú de flores vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresará Si es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono Si mi pariente somos lo mismo a mi edad? Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre le mandan flores Y tú de flores vas a recibir de mí Y tú de flores vas a recibir de mí